Cuando encuentras esa oportunidad que estás buscando y estás a punto de obtener el triunfo para lo que estás trabajando, sucede algo. A Dionisio lo llamaron otra vez a la selección. ¿Qué pasó? ¿En los tenis? Es que a mi hermano le tocó deportes y se los llevó. Chua, ¿nos vas a llevar a todos otra vez? Pues eso depende de ustedes. Pero pues hemos ganado contigo casi todo. ¿Pero ya viste? Aquí hay muchísimos jugadores que sueñan con ponerse esa camiseta. No nos va a ser posible llevar a cabo toda la preparación que habíamos planeado. La nueva directiva no está convencida de que Chucho se quede. Déjanos esta selección. Diles que nos tengan confianza. Podemos pensar en cosas importantes. ¿Tú crees que podamos? Los elegí a ustedes porque necesito a los mejores para lograr un objetivo. ¿Quieres ganar el campeonato mundial? De la copa más grande y de la copa más hermosa del mundo. ¿Qué logro? El equipo está en la final. Un sueño que se volvió una historia real. ¡Luna en el disparo! ¡Una, dos, tres, México! Ustedes representan a México. Vamos a darle con todo. Cuando México le gritó al mundo lo grande que somos. Campeones. Estoy seguro de que ustedes harán historia en el fútbol mexicano. Próximamente.